Y nosotros continuamos con más en la primera y es un gusto porque hoy es un día especial y tenemos que compartir también con empresas especiales. Para ello quiero saludar aquí al licenciado Abraham Apazamamani, gerente general de la empresa de chocolates Gozo SRL, más conocido como Don Gozo. ¿Cómo está? Buen día. Qué gusto. Oscar, muchas gracias. Gusto saludarte nuevamente. Bueno, tenemos promociones para toda esta jornada y vamos a continuar también, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntenos un poquito de los productos que nos ha traído hoy para ofrecer. En esta jornada, en los supermercados, en las tiendas donde venden chocolates Gozo, va a haber ofertas también. Sí, evidentemente nosotros en este día tan especial para las mujeres bolivianas, las mujeres trabajadoras que despiertan a las 5, duermen a las 11 de la noche, tenemos nosotros estos canastones, estos regalos armados en nuestras tiendas y también hemos traído acá para las mujeres trabajadoras en el canal. Es lo más interesante. Es lo más interesante. Si usted está trabajando y no tiene tiempo, ese rato váyase a uno de los puntos de los supermercados, busque dónde están los chocolates Gozo y ya están preparados estas promociones para otorgar a este ser especial, ya sea su mamá, su hija, su tía, su hermana, su novia, su esposa. Así que qué interesante de chocolates Gozo que pueda ofrecer estos productos, ¿verdad? ¿Qué viene en cada uno de, por ejemplo, en esta canasta? ¿Qué tenemos? Bueno, esto es un mix, viene de todo. ¡Qué lindo! De todos los ítems, está acá en esta canastita. Todos los productos, ¿no? Este es el, digamos, para la mamá, digamos, ¿no? Para la mamá. Voy a comprar uno para mi mami hoy día. Ahora tenemos uno que hemos armado con un bandeo de un Gocito de 200 acompañado de un arroz. Esto para una enamorada, no se podría hacer, ¿no? Ah, ya, muy bien. Más personal, ¿no? Más personal, entonces accesible también, ¿no? Entonces, hemos armado en dos presentaciones y eso pueden encontrar en nuestras sucursales prácticas. Y obviamente la gente que quiera comprar los productos de chocolates Gozo, tenemos las tablitas. Sí. ¿Verdad? ¿No? ¿De qué sabor están? Tenemos las, eh, las barras de tableta con leche, tenemos grajeas de arroz, tenemos las grajeas de maní. ¡Qué lindo! Tenemos los gocitos, los pequeños, para los escolares. A ver, vamos a hacer la invitación, porque aquí Gozo no ha querido quedar tampoco a un lado de la celebración y ha traído sorpresas para mis compañeras, ¿cierto? Sí, es cierto. Convóquelas, por favor, usted, Gozo. Venga, Grecia y Gaby, por favor. A ver, venga, por favor, aquí las presentadoras. Grecia, por este lado. ¿Cómo está, mi amigo querido? ¿Tanto tiempo? Sí, ¿cómo está? Aquí Don Gozo le va a hacer una, bueno, por el Día de la Mujer. Ah, gracias. Hoy es Día de la Mujer y felicidades, se lo hemos traído este pack armado, mira, con un bandeo de arroz. Y felicidades. Muchísimas gracias. Le gusta en casa y felicidades. Gracias, gracias. También vamos a hacer para la compañera Grecia. Grecia y felicidades por el brillante trabajo que ustedes realizan. Muy amable, muchas gracias. Nosotros queremos recordarnos de las damas en el canal. Probablemente nadie se recuerda, pero felicidades. No, le agradezco más, gracias. Y este también es especial que ha traído para la productora Mille, ¿verdad? Sí. ¿Puede venir Mille? Sí, para la licenciada Milenka. No, vamos a dejar sin chocolates, pero déjeme decirle muchísimas gracias. No, tiene harto en su fábrica. Él es como el Willy Wonka de Bolivia. Exacto. Quiero agradecerle, muchísimas gracias por este detalle. La verdad que bueno, siempre que viene nos está invitando la variedad de chocolates que viene. Puede pasar también. La recomendación, por supuesto, darle a todas las personas para que puedan consumir y llevar también este lindo detalle hasta sus hogares. Dile, venga pues por favor, está trabajando, venga por favor, acá la... Yo la voy a traer, aquí la voy a traer a mi querida. La jefa de prensa, la jefa de prensa a nivel nacional, Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Le vamos a hacer tres. Mónica, pues decía. Yo he traído este regalo para usted. Verdad, hoy día es un día especial para ustedes. Por favor reciba este regalito de chocolates gozos. Ahí está, venga del brazo conmigo. Va a entrar del brazo. ¡Ay, no importa! ¡A la productora! La productora, con su moñito, mire, especial preparado para usted. Muchas gracias. La productora, aquí están las dos mujeres al mando de ATV. Ahí está. Y yo quiero aprovechar, claro, yo quiero aprovechar y qué orgulloso de formar parte aquí con mujeres que lideran este canal. He querido traerles un presente. Hoy en la mañana hablábamos tantos años de experiencia. No la conocía mucho a Mille, pero sabía que trabajaba años en PT. Y un cariño enorme para... ATV. ATV, perdón. Un cariño enorme para usted trabajando en los canales. Lo vamos a apurar. Cariño enorme para Moni porque ha sido mi jefa, me ha guiado hace muchos años en otros medios. Por eso me estaba confundiendo y le tengo un aprecio enorme. Venga, Mille, por favor. Un beso y obviamente para mis compañeras por el día... Gracias. Ahí está. Gracias, querido. Por el día de la mujer. Muchas gracias. Venga, sé, por favor, mi... La jefa de ordenador. Nuestra coordinadora, la jefa de piso. Venga por acá. Cintia. Venga por acá, Cintia. Venga, Cintia. Vení, Cintia. Rapidito, Cintia, Cintia, ya... Ahí está. Venga. Ahí, aquí, don Rosa, trae un... Por favor. Felicidades, Cintia. Felicidades. Una gran jefa de piso acá y le vamos a... Mechincita, venga por este lado. También, Mechita. Mechita. Venga, venga, ahí con el plano de la cámara. Ajuste. Venga, venga, Mechita. Ayúdenle, ayúdenle a... Ahí está. Qué lindo, ¿no? A TV liderado por mujeres, trabajadoras, luchadoras. Es sinónimo de lo que es... Por favor. Una gran vigiladora, ahora también con cámara. Y felicidades. Estas son las mujeres que hacen parte en estos espacios. No solamente la mujer que nosotros conocemos, sino también grandes profesionales y que con mucho cariño le rendimos homenaje hoy y todos los días. Un beso enorme para todos ustedes y el cariño es inmenso. Feliz Día de la Mujer. Aplauso, por favor, para ellas. Se las quiere muchísimo y qué honor formar parte de este equipo liderado por Moni, por Mille y por todos que hacen parte de la televisión y que tanto nos apasiona. Gracias, chicas. Bueno, agradecerle también acá al señor, por supuesto, por traernos estos hermosos detalles, estos chocolates que los vamos a disfrutar. Muchísimas gracias y, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Y ya saben, hagan sus pedidos de estos riquísimos chocolates. Gracias, don Goso. Siempre es un placer. Estamos acá para, por lo menos... ¿Por qué? Sí, eso puedo, es que así le decimos porque él es el osito. Felicidad, decimos, felicidad. Es el osito. Ahora sí. No, pero por favor aclare para que no me llegue el memo. Es la foto. Es la foto, claro. Es el gozo. Es el gozo. Es el gozo y le decimos gozito. Muy bien. Ahora el osito, esto soy yo. ¿Ve? Así que el memo se suspende, ¿no? No se suspende. Se suspende. ¿Qué hacemos, Mila, ahora? Es la que nos dirige. ¿Qué hacemos, Mila? ¿Qué hacemos? ¿Resumen? ¿Nos despedimos? Resúmete, Noticias. Chao, chao. Gracias, Bolivia.